Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está ¿Qué tiene, güey? ¿Qué dijo? No me entendí Resurgimiento ¿Por qué hace bulla? Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso ¿Para él? 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 Un chichilón 10 kilos de metafetaminas 10 kilos de metafetaminas 10 kilos de metafetaminas 10 kilos de metafetaminas Silenciado Hora de la venganza, estás redesplegándote. ¿Y al lado por qué caigo allá? Ah, son cuatro ahí. Pues yo no soy el primero. El Buyas. Dicen el Buyas, este güey. Vamos, vayamos a asegurarla. ¿Pero qué hijo no le entendí? ¿Por qué se intenta bulle hijo? Así. Chilangamente. Todo el pelotón está en la zona segura. ¿Qué haces? No, pero el último día se me... Va a cerrar el paracaid. ¿Qué haces? No sé si huele... Ahí viene gente ahí. Tranquila, no sé Esp coś. Llega nega. Esa venga,... El ningún el chingo hay que juega. A maldita. Sí, no sé qué. ¿Cómo dijo? No, viel Пот Christiane. ¿Cómo dijo? ¿Ahí viene el anio? Se va. Uy no Tengo gente Maricas Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Contrato completado. Encontramos todas las cajas de suministros. El gas se está aproximando. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Dejo gente aquí conmigo abajo. Entrega de armamento aliada en camino. ¿Morto en hue? ¿Muerto otro? Aquí fuera yo, ¿no? No sé por dónde se fue. Pues yo me chingueos aquí, pero... El otro yo no lo encuentro. ¡Ah, brincó pa' acá! ¡Numarica! ¡Ay, me caí! ¿Está batido? Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Libre y baja. El resto del pelotón está muerto en el mapa. A cazar. Aquí hay un auto-reanimación. ¡Ah, maldito! Campero. ¡Pues! ¿Dónde estás? Ahí es donde están las armas. Hay un equipo completo, ¿eh? En el edificio enfrente. Digo, el edificio así. ¿En este? En el... ¿Va a correr la zona ahí? Sí, en este. Sí, ya me he disparado. Ya me disparó un sniper de ahí. Ah, el mío. Ah, fue este leíste sniper. ¡A la vergo! ¿Pagando una de esas madres o qué? Ah, se te puede revivir. ¡Ay, ay! Ah, se te puede revivir. Avancemos hasta la zona segura. ¡No vamos! ¿Ahí hay gente? ¡Ahí hay gente! ¿Qué te sube gente? ¿Te subió gente? Aquí. ¿Tienes uno ahí? ¡Ay, güey! ¡No te puse a dar! ¡Tengo, tengo, 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 tengo! ¡Qué barboso el avión! Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! Aquí están las armas, eh. ¡No mames! ¡Tu pendejo acá, güey! ¿Qué haces ahí, pinche serno? Sí. ¿Qué haces ahí, pedazo de cerdo? Gracias. ¡Mamá! ¡Ah, mumbres, batitos! ¡Marcando enemigo! ¡Tienes unos refuerzos en camino! Tengo que darse las armas a la... ¡Estás acercándose! ¡Ah, la zona viene siguiendo el tren! ¡Tienes unos refuerzos en la zona segura! ¿Estás bien? ¡La zona va a ser el tren! ¡Ah, ah! Sí, mi Lolita Ayala. ¡Fill Barrera! ¡Ah, 10 kilos! ¡Dame la venas! ¡Ah, 10 kilos! ¡Ah, 10 kilos! ¡Ah, 10 kilos! ¡Marcando enemigo! ¡Marcando enemigo! ¡Ah, 10 kilos! ¡Ah, 10 kilos! ¡Ah, 10 kilos! ¡Ah, 10 kilos! ¡Porta! ¡Fuck you guys! ¡What I was doing was funny! ¡You guys were doing my fun! ¡Fuck you guys! ¡Don't kill you guys! ¡I'm having fun, dude! ¡Y el ladro, pernice y madre! ¡Que ¿Para qué me mata, güey? ¡Ah, 10 kilos! ¡Ey, X, me ha quedado, güey! ¡Venga, venga! ¡Ah, 10 kilos! ¡Ah, 10 kilos! ¡No le den ver! ¡Nah! ¡Ah! ¡Aguantale, Margo! ¡Guau a la zona! ¡Esto pendejo! ¡Esto pendejo! ¡Nita mata nada, güey! Ya sé. ¡Dios que tanto pinche que voy ya!